bueno gente bienvenidos a life is strange y bueno este es el juego que yo quería grabar porque en realidad lo he visto y un cachito del juego me pegó un spoiler de los buenos y me parece un buen juego así que vamos a comenzar perfecto bueno esto es una esta es una partida que yo había empezado pero vamos a empezar una nueva ya me hice un spoiler cuando lo puse a jugar como de cuánto a 10 minutos nada así que life is strange es una historia bla 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 con el jugador las consecuencias de tus acciones y decisiones en el juego afectarán tu pasado presente y futuro toma más o menos vi un toque de lo que era la la temática del jueguito de este es más un juego de volver al futuro tipo me veo que empieza a flagelar ideas y rebobina y se mete de vuelta en un futuro paralelo qué está pasando bueno yo ya está esta pedazo del juego yo ya lo pasé no sé si lo puedo saltear a ver renovar no no puedo así que me voy a tener que fumar a la loca perdida bueno acá donde empiezo a controlar la show que lo único que puedo hacer es caminar no tengo otra opción no me deja así que tengo que ir por caminito ahí subiendo hasta el faro hasta que bueno llegará al faro y nada es donde explota todo y zarpado loco tiro y los vientos se mueven en manada jajaja el juego es básicamente como una especie de defecto mariposa pero con la diferencia que ya lo puede controlar a voluntad más o menos esa sería la idea bueno vamos a mirar bueno para mirar quiero ir a la hay oh mirá no sabía que tenía un bolso bueno vamos al diario que es lo que nos importa y acá tiene un diario de como un millón 388 páginas 2 3 4 5 6 7 y 8 el que quiera leer estas páginas pause el vídeo porque yo las pase a todas pero yo no voy a leer todo eso paso paso directamente de hacerlo así puedo hacer otra cosa no no sé que me voy directamente voy a tomar una selfie no ha ido a nada no ha ido a nada dale todo lo tenés que explicar en saludo claro que sí lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía ah zorra qué zorra claro si si tómatela claro 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 se ha dicho oh mirá vos que interesante si 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 le están dando menos bola que de partidos fútbol deja de fingir pará qué es eso quién sos a ver a ver bueno una vez que tenemos todo el asunto vamos a oh bueno a este punto es donde donde yo me quedé parece que no sé qué qué tal es decir hasta este punto es donde yo me quedé no eh miré la pelotita que le tiraron a la chica y le está mirando diciendo eh Dirt Cat eh we we love you bueno me encantó tu video porno ah bueno perfecto igual se puede leer creo a ver se no sé bueno wey no me encantó si no nos encanta tu video besos qué buenas personas lo de este colegio loco va está chapumada loco espero no haberte incomodado te ves callado hoy eeehh te ves callada vamos a investigar te parece caliente hoy apenas pensando mucho vamos a invitarla a tomar un tecito he escuchado eso te quieres tomar una colga de té y cabrón sobre la vida gracias pero parece que te voy a ir a la casa no se le puede hablar de vuelta no sí se puede Bueno, ven Chicos, ahora loco, ¿qué onda? ¿Cuál hay? Ahí está la zorra A ver, impresionar a la zorra Y es probable Oh, mirá una cámara, ahí en el fondo Correte Banco, a ver Correte, zorra A ver, vamos a hablar con el chabón No estoy orgullada Bla, 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 bla Impresionante Impresionante Guau El chabón sabe de lo que habla Ahora bien que le tenés ganas Bueno, eh A ver, no puedo armar ¿Esto? ¿Qué onda? Oh, ¿y esto qué es? Eh, mirá Bueno, vamos a sacarle una foto Ya que estamos Rachel, Amber, Forever Esa queda para el Para el Twitter, guacho A ver Eh, ganaste un trofeo Perfecto Eh, ya lo gané Listo, perfecto Eh, cuestión ¿Cuál sería la... ah, acá Espérate ¿Cómo miro las fotos? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Solo puedo quedarme ahí? ¿No puedo? ¿No? Bueno, está Mataste solo Eh, otra cosa Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá el cuaderno Bueno, y vamos con la tablet Mirá la tablet Oh Suena más a tablet Vamos a hacerla Oh, me dolió Ay, qué feo Eh, me dolió, eh Eh, bueno Todo el mundo lo va a leer Yo no Eh, otra cosa Que se puede hacer acá Vamos a empezar a probar botones A ver, qué onda Esto no hace nada Esto no hace nada Un poco Un poco Nada 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 Esto tampoco Esto tampoco Bueno Eh, creo que no tengo nada más que hacer acá O, sí Parate ¿Cómo? Yo quiero Ah, ya Toqué nada Vamos a ver la Configuración Control No, parate ¿Cómo se juega? Eh, para moverte Reparamos la cámara Presiona para realizar acciones Contextual Eh, y mover Página siguiente Mi poder ¿Y esto qué onda? Bueno Eh, no importa Cuestión Vamos a ver No me voy a poner a examinar Todo lo que haya acá Me parece el gordo Alberto Pero es que hermoso No me voy a despegar Yo he ido a la mesa Si me lo haré Y no me voy a despegar No me voy a tener No me voy a dar Anopithe No me voy a dar Tengo un tiempo serio Al arreglo No me voy a dar Tengo un tiempo serio Bueno, voy a párrafo bueno ¡Corre este! Capítulo 1, Crisálida Dana Daniel Logan Poster de Persona Desaparecida A ver Interesante Máquina expendedora ¿Dónde estaría? Baño acá Entrar al baño Excelsior A ver ¿Qué es esto? Graffiti, mirá No sé Alguien con Tiempo libre Ar Oh, ¿y esto? Eh Oh, qué copado A ver Qué copado Tal vez Ah A ver Vamos a usarla para lavarlo en la cara Fin del juego Ah No vas a hacer lo que yo creo que vas a hacer, ¿no? ¡No! ¡No! No te hizo nada la foto ¿Por qué? Oh La mariposa de Alicia en el País de las Maravillas Bueno, es raro Bueno, es raro Es raro encontrar una Una mariposa No, esta va para Esta, olvidate Va para Facebook, Twitter, Instagram Snapchat Para todos lados A ver Encima salió re demás la Ay, qué linda El Illuminati Tiene en el fondo Tú eres el boss ¿Entonces, qué quieres? Espero que te pruebas el perimetro, como mi vieja diría Ahora Vamos a hablar de negocio No tengo nada para ti ¡Felicido! Tienes dinero Esa es mi familia No yo Oh, ¡Boohoo! Pobre pequeño niño rico Yo sé que has estado pumpando drogas y mierda Para niños alrededor de aquí Espero que tu familia respetable Me ayudaría si me fuese a ellos Mano, puedo ver las headlines ahora ¡Ladme a ellos! ¿Qué asesina la loca? Puedo decir a todos Nathan Prescott es una punk Que pregues como una pequeña chica Y habla con él No sabes quién soy de la mierda O quién estás ¿Qué estás haciendo? Vení, ponla esa cosa No, nunca me digas lo que hacer Estoy muy enfermo De las personas intentando controlarme Estás en mucho más problemas Por esto que las drogas Ninguno Nunca habría perdido Tu punk ¿No? ¡Para la arma de mí, psico! ¡No! Cuando se te acaba la batería del mando Dijo el gallego ¡Qué flashero! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Estaba en el baño Él se ha robado a esa pobre chica Lo que se llama film Le tomé mi mano Y luego Estaba de vuelta aquí Sí, probablemente Estas piezas de tiempo Pueden nos enfriar Ya he oído esta lectura Desde la luz A la luz Ahora Kate Está siendo asustada Y si el teléfono de Victoria Esto es real ¡Oh, mierda! ¿Puedes darme un ejemplo De un fotógrafo Que ha capturado la condición humana En blanco y blanco Ok, si soy locura Puedo ir de todo el camino ¿Puedo realmente revertir el tiempo? ¿Por qué Arvis? Ah, L2 para reboñar ¡Lo hice! ¡Eso es un fotógrafo que perfectamente capturó la máquina de tiempo humana! ¡No te preocupes! ¡No todavía! ¡Ahí vas, Victoria! ¿Por qué? Cuando tomé mi selfie, Jefferson me preguntó una pregunta. Si lo haga de nuevo, sé que esto es de verdad. ¡Uy, qué loco! ¡Qué copado! Sé que no estoy sueñando esto. Es real. Puedo ver. Así que puedo volver a tiempo. ¡Qué copado! Una expresión de selfie. ¿Qué si esa chica aún no está muerta? ¿Puedo salvarla? Es que la pintura siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía. Necesito ir al baño rápido y verlo. Ahora, Max. Desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres participar en la conversación. Justo cuando te pones a hacer las cosas viene alguien y te caga el día. Bueno. Me siento mal. Necesito ir al baño. Me siento mal. Necesito ir al baño. Me siento mal. Necesito ir al baño. Tema. ¡Majos Hechos! Pero no vas a llevarme eso. ¡Un hijo de tu madre! Dejamos hablar más tras la clase. ¿Hay alguien que aquí nos sabe su pasado ? ¡Oh, por dios! Jefferson me quiere mantener después de la clase. No sé si era una espapraña. Y necesito tiempo para salvar a la garganta. Un proceso que dio a los portracks un estilo instable como una mera. Ahora estás totalmente en la zona Metro. Perdida. Muy bien, Victoria. ¿Qué si me vuelve a un nuevo proceso y le dame la respuesta correcta? Eh, a mi tío. Vamos a ver hasta donde llegamos. A partir de 18.30. Alguien ha estado leyendo lo mismo que posee. ¡Bien de trabajo, Max! El proceso de Deggarian ha hecho la pintura muy popular. Principalmente porque le dio a los sujetos claros para encontrar... Pero puedes aprender una foto cuando acabas de leer el chat. Max está muy cerca de ese momento. Y chicos, no olviden el horario para enviar una foto en el Contest de Herodes. Voy a viajar con los ganadores de San Francisco, donde vas a convertirse en el mundo de arte. Es gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, ¡la juntas! ¡Taylor! Está bueno porque podes cambiar las decisiones casi al toque. Sí, Max. Te veo pretendiendo no ver a mí. Max, no estás locado. No estás sueñando. Es hora de ir a ir a la vida de aquí. No puedo correr. ¿Puedo hablar con el chabón? Ya que estoy. ¡Y puedo! A ver. Perdóname. Mr. Jefferson, ¿puedo hablar contigo por un momento? Sí. Perdóname. No, Victoria. Perdóname a nosotros. Nunca sabía la fotografía. Nunca sabía la fotografía. No 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 sabía la fotografía. John Lewis ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. ¡Vámonos ahora! No me dejes de parar. Sabía la fotografía. No sabía. ¿Que pases? 호楚ás,��opsDrive. Si, mi,بي .. Hay problemas. John Lennon. Sí. Venga. Creo, que John Lennon ha dicho que la vida es lo que ocurre mientras estás ocupado haciendo mal. Max, están en fuego hoy, todas las respuestas correctas, bien, asegúrate de que termine de trabajar por hoy. Tengo confianza en ti. Todas estas cosas ya las vimos, así que vamos directo al baño y ¡Abrime la puerta! Alta llanta mía. Tranquilo, miramos el asunto, le damos la cara. Y ahí es donde se complica. ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Tengo mello! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué divertido! ¡Pero! ¿Con qué le pego? ¡Aaah! ¡Agrá el martillo! ¡Agrá el martillo! ¡Pero la madre que te trajo! ¡Hala, mierda! No puedo dejar esto ocurrir. Si puedo revistrar la vez de nuevo, puedo ayudarla. ¡Movete! ¡Déjame lo que hacer! ¡Estoy tratando de controlarme! ¡Tienes que te vas a tener más problemas por esto que las drogas! ¡No hay manera! ¡No me atrejame de nuevo, frec! ¡Ah, otro día malo! ¡Eso no sucedió! ¡Esto no puede ser real! ¡Me he hablado con los Illuminati! ¡No puedo sacar una foto! ¡Ah, la boca! ¡Sonando toda la alarma! Y el chabón preguntando por los Illuminati... ¡Eh, no se puede agarrar! ¡No se puede agarrar y eso! ¡Bueno! ¡Nos vimos! ¡Ay, ni bien salga, va a carecer el...! Y me calmás, eh Chinga tu madre, güey Bueno, eh La verdad, suficientes emociones por un día Eh, vamos a dejarla, yo diría, ahí ¿No? Eh, no, a ver, parate ¿Puedo guardar acá? A ver ¿Puedo guardar? Eh, a ver Voy a, voy a, voy a llegar un poquito más lejos Voy a hablar con el chabón, este ¿A qué onda? Denuncian a G, oculta la verdad, eh Eh, yo supongo que si oculto, que si le digo, se va a podrir todo Pero si lo oculto, va a ser un problema para el futuro Así que vamos a ver qué dice cuando le digo las cosas I just saw Nathan Prescott waving a gun around La madre que te trajo Ah, no, 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 no Dejame rebobinar porque este negro no sabe nada de la vida Quiero rebobinar No, 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 no Lo lamento en el alma Yo Ahí Yo le voy a mentir Le voy a rebobinar a mentira Ocultar la verdad Justo estoy enfermo en clase Um, una enfermedad femenina Excepto que estás mirando como un zombie ¿Y acuerdas que es la primera vez que un estudiante ha usado esa línea en mí? Es la verdad Me sentí mal en clase de enfermo en el señor Jefferson Justo dime lo que estás escuriendo Puedes confiar en mí No hay nada que escurir Me enfermo Lo aconteció, ¿sabes? Ahí está ese especial De nuevo Ya sabes, yo he le he hablado No creo que no sé lo que va a pasar aquí que es de hijo de su madre no sirve para el director ese negro bueno me fui bueno ahí ya se guardó y ya está hasta acá lo vamos a dejar vamos a dejarlo en cuando salga todo ahí así ya se guarda todo esperar un poquito más a esta perfecto lo vamos a dejar acá el capítulo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse si les gustó darle me gusta y si es posible darle a la campanita para notificarles cuando subo un vídeo compartan lo comenten lo no se olviden de darle me gusta porque está muy bueno el juego y nos vemos en el próximo vídeo no no no